Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. La Alianza de Maestros el día de hoy quiere felicitar a una persona muy especial. Esta persona es base fundamental en cada familia mexicana. A esta persona le ha tocado vivir las más grandes transformaciones en los últimos tiempos. Le ha tocado vivir desde cambios estructurales a nivel mundial como cambios en el hecho de nuestra realidad nacional. Esta persona que todos conocemos, tenemos que agradecerle el que esté con nosotros. Esta persona ha hecho realidad cada 6 de enero. Esta persona también ha podido, con su trabajo, transformar la realidad de sus hijos, de su familia, de su autoridad. Esta persona, el día de hoy, al igual que muchos, sale todos los días, ya sea como maestro, como obrero, como licenciado, como empresario. No importa el día de hoy, no importa el día de hoy, no importa el giro que tenga. Esta persona sale a darlo todo por sus seres queridos, por hacer realidad sus sueños y compartir sus sueños. A cada uno de estas personas, hoy les llamamos padres. Padres que sin duda pueden estar y seguir con nosotros aquí en la tierra o estando allá en el cielo. Pueden estar con su familia o por distintas razones, alejados un poco de ella físicamente, pero con el corazón siempre puesto. A cada uno de ellos, la Alianza de Maestros les quiere decir, gracias, gracias por hacer de este país, por hacer de cada familia, por hacer de cada hijo, un verdadero tesoro aquí en la tierra y en esta nación mexicana. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Gracias.